Hola, bienvenidos a Android 5x1 y a un vídeo súper rápido. En estos últimos meses hemos visto como varias plataformas de vídeo bajo demanda nos permitían descargar contenidos para verlos tranquilamente más tarde. La verdad es que descargar un capítulo de tu serie favorita en Netflix y luego verla en el metro o en el autobús, pues es genial. Pero, ¿y si pudieras hacer esto con tus canales de YouTube favoritos? Pues ya puedes hacerlo. Nace YouTube Go. ¡Comenzamos! Bueno, la verdad es que la aplicación quizás no te aparezca en Google Play aunque bueno, yo te voy a dejar un artículo en la descripción para que, bueno, leas un poquito más acerca de esta nueva aplicación, sus características pero también te lo voy a mostrar obviamente en este vídeo. Bueno, una vez descargada, ya te digo, si no te aparece en Google Play en el artículo te voy a dejar también embebido un enlace para que descargues el APK. Vamos a ir a YouTube Go, cuyo logotipo es este. ¿Vale? Aquí te van a salir directamente varios vídeos. Bueno, nosotros vamos a ir a Android 5x1, vamos a pinchar aquí, vamos a ir a Android 5x1 y vamos a seleccionar un vídeo pues así un poquito a voleo. Vamos a darle aquí por ejemplo. Y bueno, todavía no está habilitado. Es decir, no se pueden al menos en España, ¿vale? Yo estoy en España, no sé si en otros países, por ejemplo en algún país latinoamericano, lo permitirá. Sé que en India sí. Lo que te va a permitir esta aplicación es elegir calidad básica o calidad estándar. La calidad básica son 144p, 144 líneas de ancho, ¿vale? Y la otra es standard quality que son 360p. Y diréis, pero Geek, esa velocidad da pena, o sea, da asco. Sí, está pensado obviamente para conexiones un poco más lentas o para países en los cuales pues no hay unas conexiones a internet bastante buenas. Obviamente para descargarlo te hace falta internet, pero luego lo puedes reproducir sin ningún tipo de problema sin tener conexión a internet. Bueno, tendrías que seleccionarlo, le darías a Save o directamente lo reproducirías si le das aquí a Play. Vale, ¿cómo reproduzco esto a posteriori? Es decir, cuando no tenga conexión a internet, pues nos vamos a Save y aquí aparecerían los vídeos que nos hayamos descargado previamente. Una cosa muy interesante es que mediante la aplicación y conexión Bluetooth, por cierto, los vídeos se pueden descargar a tu memoria interna o también a la tarjeta SD, ¿vale? A la micro SD. Porque claro, está pensado también para personas que tengan dispositivos pues un poco escuetos en cuanto a la memoria interna. Bueno, tenemos aquí dos opciones, una es Send y otra es Recibe, que las he probado y obviamente no me funcionan todavía. Send es enviar y Recibe es recibir, en inglés. Así que creo que se entiende, ¿no? Te va a permitir mediante tu conexión Bluetooth enviar o recibir un vídeo de YouTube que hayas descargado previamente o que esa persona que te quiera enviar se la haya descargado en YouTube Go. Y diréis, vale, pues esto va a ser un problema para los YouTubers si la gente empieza a hacerlo porque no vais a recibir esas visitas, esas visualizaciones. En teoría no debería de haber ningún problema porque a la hora de reproducir un vídeo que te hayan enviado va a hacer una conexión muy pequeñita en un paquete que me parece que pesa unos 15 kilobytes que eso es prácticamente nada. Bueno, de hecho 15 kilobytes es casi nada. Y esto supongo, y esto es una suposición mía porque he intentado buscar información al respecto y no he encontrado, que es para que esa visualización cuente en tu, valga la redundancia, en tu contador y que obviamente la gente no haga esto y pues tú no tengas visitas en tu canal de YouTube. Que bueno, si eres una persona que lo hace, hace vídeos pues de muy vez en cuando dirá, bueno, tampoco me importa. Pero si te dedicas a esto y te ganas la vida con esto, pues te podrían fastidiar un poquito. Y esto a grandes rasgos es YouTube Go, es una aplicación que pesa muy poquito que podéis encontrar teóricamente en Google Play. Ya os digo, os dejo en la descripción un enlace a nuestro artículo en la página web que lo acabo de publicar hace muy poquito. Y ahí podéis encontrar más información. Por cierto, la aplicación, aunque veáis aquí que esto aparece en español porque son vídeos de YouTube España, está únicamente en inglés y en varios idiomas de la India. Aparte del India, hay un montón de lenguas que se hablan en ese país asiático. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete si todavía no lo has hecho, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy Guitegafas y prometo hacerlo. ¡Gracias!